Por consiguiente, se ordena la deportación inmediata y efectiva de 222 personas. Así fue como un tribunal de Nicaragua confirmó este jueves la liberación y deportación de los presos políticos que fueron enviados al país norteamericano. Se dice que el vuelo partió de Managua a las 7.45 de la mañana con rumbo directo a Washington. Ellos habían permanecido detenidos presuntamente por no compartir ideologías con el régimen de Daniel Ortega. Los sentenciados que por diferentes ilícitos violentaron el ordenamiento jurídico y constitucional atentando contra el Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense, perjudicando el interés supremo de la nación. Los deportados fueron declarados traidores a la patria y sancionados por diferentes delitos graves e inhabilitados de forma perpetua para ejercer la función pública en nombre del servicio del Estado de Nicaragua. Entre los deportados se encuentran dirigentes políticos y empresariales, periodistas y representantes de la sociedad civil. Por mencionar algunos, la esposa, la hija y el yerno de Javier Álvarez, un economista retirado que fue militante sandinista hasta mediados de la década de 1990. También se encuentra el líder opositor y precandidato presidencial Félix Maradiaga, su esposa Berta Valle, el gerente general del periódico La Prensa Juan Lorenzo Holman, la excandidata presidencial Cristina Chamorro y Pedro Joaquín Chamorro. Este fue el ambiente en la sala de espera del aeropuerto de Washington Dulles, donde familiares de los que habían estado detenidos esperaban por ellos. Horas después, el avión aterrizó y fueron públicas algunas fotos de su llegada y reencuentro con familiares. Estos opositores fueron detenidos en el contexto de la represión que siguió a las protestas que sucedieron en el 2018 contra el régimen de Daniel Ortega, quien está en el poder desde el 2007. Para El Noticiero, Jonathan Vásquez.